Comienza aquí en La Solana, un programa de La Galana Televisión. La Galana Televisión. El fin de semana pasado, como tú dices, La Solana espera con entusiasmo la venida de la Virgen, de la Patrona. Y la verdad que la romería transcurrió sin incidentes, hubo mucha participación, la gente estuvo a gusto, hubo una buena temperatura. Y sí que el domingo, al llegar ya a las 12, el ayuntamiento había izado la bandera del pueblo en la rotonda primera que hay de la Divina de Tomelloso, que también han puesto como un muro y un homenaje a La Solana y con la M de María. Y después, como todos sabemos, a la una en punto, llegaba la Virgen al altar y se descubre por la alcaldesa y el mayordomo y transcurre la procesión de la romería, que es procesión romería, hasta la ermita del humilladero, donde la Virgen de la Puerta despide a todos los romeros que la han acompañado. Las actividades llevamos toda la semana. El lunes tuvimos la caravana blanca de enfermos impedidos ante la Virgen de Peñarroya. Y el martes un traslado. La Virgen visitó las dos residencias de ancianos en el centro del Cádiz y hubo una misa de campaña en el Parque de la Veguilla. Y al finalizar todo eso, se trasladó a la Virgen al monasterio de las Madres Dominicas, donde pasó toda la noche y el miércoles enteró. Mañana es la pólvora, también por la mañana está una comida solidaria, que son una comida migas, y un concurso de pintura rápida y de grafitis también hay. La misa será a las 12, la misa solemne con la Virgen, y a continuación es el ofrecimiento del pueblo de la Solana a la Virgen, con puja.